Ciertamente el matrimonio del rey Felipe con la reina Leticia ha sobrellevado todo tipo de rumores que auguran cualquier crisis, sin embargo hay ciertas cuestiones que a él le hacen mucho, ruido, en relación a su mujer y simplemente se habría resignado a no hacer nada ya que ella no cambiará. El propio jefe de estado conoce de primera mano la inclinación de la consorte a saltarse el decoro y las tradiciones, y esto ha en los medios de comunicación españoles cada vez se hace notar. En esa ocasión el vestido de la mujer del rey Felipe generó muchos comentarios. Recientemente le tocó el turno a Moncloa, de opinar al respecto y claramente la reina de España no queda muy bien parada, quien al primer momento de casarse con el hijo de don Juan Carlos sabía que ingresaba a una familia que no es para nada, como el resto del país. La monarquía está acostumbrada a otro tipo de trato, por lo que cualquier persona que tan solo tenga la oportunidad de interactuar con uno de sus miembros tendrá que recibir una clase magistral de protocolo al que la esposa del rey de España no sigue del todo. El rey Felipe se resignó a la postura de su esposa. Más allá de su insistencia de no respetar mantenerse siempre a la derecha del soberano español, hay que recordar que las mujeres monárquicas jamás deben sentarse con las extremidades cruzadas pues siempre tienen que estar derechas. Pero la esposa del monarca se le olvida el decoro de forma regular, al igual que en los momentos de duelo, y es que el mencionado medio indicó que durante el acto póstumo a las víctimas del atentado de Barcelona del 2017, ella asistió con un vestido con los hombros destapados. El rey Felipe creció en un ambiente leno de protocolos. En teoría son reglas un poco sin sentido que la consorte podría considerar obsoletas, pero el rey Felipe es un hombre que creció en torno a esas normativas y espera que su mujer las cumpla. Sin embargo todo indicaría que ya dejó de insistir, pues en el actual año este tipo de polémicas fueron recurrentes ante la mirada resignada del padre de la princesa Leonor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.